La cantante y actriz Jennifer López festejó su cumpleaños el pasado 24 de julio. Ella cumplió 54 años, por lo cual su amiga la actriz Salma Haye publicó una inédita foto de ella junto a J-Lo, en donde en la descripción se lee, Feliz cumpleaños J-Lo, anoche de la nada encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos, luego dijeron que no duraríamos. Sigue brillando chica y disfruta cada segundo de ello. En los comentarios se unió el esposo de Thalía, el empresario Tommy Mottola, quien escribió en los comentarios, Babys, feliz cumpleaños.